Hola, el día de hoy tengo este producto, el BDF TG After Party, para mostrarles. Bueno, yo me gané este producto en un concurso vía Twitter que realizó la peluquería de Reset Studio y, bueno, eligieron al azar, qué sé yo, tres personas y fui una de las ganadoras. ¡Yay! Así que muchas gracias por el regalo. Bueno, les cuento, esta crema está ideada para ocupar, bueno, según había leído yo por ahí, se supone que es la crema ideal para ocupar cuando uno regresa de una fiesta con el pelo con olor a humo, así como muy desagradable, pero uno obviamente por la hora en la que llega a una fiesta, de madrugada, no es un momento propio para lavarse el pelo. Entonces, para evitar esa sensación, está esta crema. Huele muy rico, tiene un aroma un poco dulce, pero por lo menos a mí no me molesta. Y eso que no soy muy fan de los aromas dulces. Pero, bueno, el envase como pueden ver es este, es muy llamativo, como todos los productos Tilly en realidad, que tienen colores súper brillantes, me encanta que tengan ese tipo de ideas para las distintas líneas que posee la marca. Tiene este tipo de dosificador, entonces uno lo aplica en la mano, con un poquito es suficiente. Y la idea es usarlo en el cabello seco, tal como dicen las instrucciones, ¿ya? Creo que, más que nada, es ideal para ocupar en el segundo día de lavado. Cuando uno siente las puntas quizás un poco enredadas, o el pelo está un poco porfiado en realidad. Creo que es bueno ocuparlo en esa instancia. Por lo menos a mí me ha funcionado así, desde que me lo regalaron. Ya, como pueden ver, se distribuye, yo lo ocupo solamente en las puntas, y listo. El pelo queda súper, súper suave. Lo cual es ideal, porque tener el pelo enredado provoca roce entre las puntas, y con el tiempo se van, obviamente, poniendo feas, se van partiendo, y eso es algo que nadie quiere, obvio. Por eso siempre hay que estar preocupado de tener el pelo desenredado y bien. Bueno, se ve mi pelo ondulado porque dormí con trenzas, pero ustedes saben que mi pelo es liso. ¿Ya? Así que, creo que este producto podría funcionar muy bien en pelo liso y en pelo crespo también. Ya creo que es cosa de atreverse y probarlo solamente. Tiene un valor en las peluquerías, donde venden los productos TV, de $16.500, $17.500 pesos, perdón. Pero, en internet, en la página StrawberryNet, está a, tengo ahí el precio, $9.254 pesos. ¿Ya? Calculemos, $10.000 pesos. ¿Ya? Son 100 ml, así que puede durar mucho tiempo. O sea, considerando que esto no se ocupa todos los días, y es solo un poquito, ustedes vieron, con eso es suficiente. Creo que puede llevar a durar, no sé, un año, un año y medio, fácil. Así que, por el precio que tiene, creo que vale la pena. Cumple su propósito. ¿Ya? Obviamente, como tiene que desenredar y dar brillo y todo eso, tiene silicona. Lógico. Ya veo aquí, demeticona, bueno, entre otras cosas, también tiene aceite de ricino. Así que, bueno, cada quien obviamente elige si ocuparlo o no. A mí me gustó bastante. Así que, bueno, cualquier consulta que tengan, ya saben, hazlo. Y, bueno, próximamente haré un review de otro producto también que tengo pendiente y que me gustaría mostrarles. ¿Ok? Así que, eso. Chao.